Yo voy a pedirles por favor a ustedes que acompañemos a la banda de marcha 5 estrellas 30 segundos de silencio ya que dos familiares de unos integrantes de la banda recientemente han fallecido así que por favor 30 segundos de silencio Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video